El argumento fundamental para detener la anulación de la ley de caducidad es el concepto de república, es el concepto de respeto de la constitución y de la ley, el respeto del Estado de Derecho, el respeto de la vigencia jurídica. Esto me parece central. Y por eso hoy se sumerge al país en esta discusión de ciencia ficción, en vez de estar discutiendo sobre la pobreza, sobre la educación, sobre la seguridad, sobre la descentralización, sobre las jubilaciones bajas, sobre la deserción y repetición escolar inicial, sobre los jóvenes que consumen pasta base, sobre las mujeres que tienen dificultades en el trabajo, en la constitución familiar, en lo que hace a la mantención de los hijos y agréguele a usted los problemas que usted quiera enunciar. Entonces, sumergir al país en todo este embrollo, en este lío, en este zafarrancho, en esta suerte de tango de cambalache donde, por la letra, como se sabe, se junta la Biblia con el calefón, bueno, lamentablemente se pierde el objetivo central de ver los principales temas de la vida de la gente, de la vida de los uruguayos. ¿Esto administrativo para revocar los actos de los anteriores gobiernos solucionaría este tema? ¿Usted lo apoyaría? Mire, yo no apoyo ninguna solución que no pase por respetar la voluntad de la gente. Lo digo así de manera total y contundente. Basta de ingenierías jurídicas, basta de recurrir a estudiosos del derecho. Me importa nada las tesis y las teorías que quieran elaborar o levantar. Yo creo que lo que corresponde respetar es el pronunciamiento de la ciudadanía que se expresó en dos oportunidades, en el 89 y en el 2009.